¡Hey, amigos! ¡Buenos a todos, chavales! ¿Qué tal? Este es TorichavisGamer, estamos en Temporadas Cooperativas con Caiman, ¿buena? Bueno, chicos. Y nada, vamos a jugar con Chile, ¿vale? El campeón de la Copa América. Me ha venido así de pronto, ¿no? ¿Quién ha ganado la Copa América? Chile, pues venga, vamos a cogerlo, Chile. Estamos en tercera división, ¿vale? Nuestro primer partido ahora en tercera, vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no, Caiman, o qué? Sí, a ver qué es lo que pasa. Esperemos ganar el partido y empezar lo mejor posible esta tercera división. Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Pero bueno, vamos a ver contra qué equipo nos toca, porque similar a Chile, tío, ¿qué equipos podrían ser? Pues la Fiorentina, el Nápoles... Lo que pasa es eso, que va a estar jodido para buscar rival. Ah, no, pues mira. Mira que pronto. Sí, sí, sí. Mi superconexión de gamer ha encontrado pronto, así que... Yo creo que nos emparejará Fiorentina, Nápoles, Atlético de Madrid, Inter de Milán... O alguna otra selección molaría, tío. Es Argentina, bro. Paraguay. Yo creo que la Fiorentina. A ver contra quién sale. Vamos a ver contra quién jugamos. ¡Contra Italia! ¡Contra Italia! ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno esto, eh! Yo sabía yo que algo de Italia llevaba. Claro. ¡Pues! ¿Dónde va este? Venga, va. Caima es el azul, vale. Yo sí es el rojo, como siempre. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale la cosita. Madre mía, el Islay sea buenísimo. Vamos a ver... Ay, me quería meter yo por ahí. Uy, por poco más se la quito, tío. Pero me ha hecho un gesto raro ahí. Año, va, va. A ver... Uf... Madre mía... Está bravo, y está bravo. Ah, eso, gol. No. ¡Oh, la penalti! Madre mía, loco. Pues sí que empezamos bien. Pues sí, la verdad. Pero no es roja ni nada, ¿no? No, no creo. Porque tan escorado y con una defensa encima... Pero, tío, pero no es falta. Yo he ido a despejar, tío. Es que no sé por qué. Ay, Dios mío, la magia de FIFA. No sé por qué, tío. Ah, va, va. Estamos jugando en el Olímpico de Roma, ¿eh? Eres tú. Venga, va. Joder, macho. Y ponen a Bonucci, ¿sabes? Para tirar. ¿Para dónde te vas a tirar? Para el medio. ¿Para el medio? Sí. ¿Bonucci tiene potencia? Pues así de memoria. La verdad es que no tengo ni idea. Madre mía, la ha puesto bien, ¿eh? Yo creo que aunque te hubieras tirado para ahí, hubiera estado complicada, ¿eh? Sí, tenía que haber dado unos pasos y todo para ese lado, tío. La ha puesto muy bien ahí. Pero venga, esto se remonta, ¿eh? Que somos Chile, tío. Venga, va. Chile va muy bien, ¿eh? Sí. En la One lo probé el otro día y... Venga, pues va. Vamos a ello. Venga. Venga, vamos. Joder, tío. ¿No quita la repetición o qué? Tampoco la ha colocado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que iba tan fuerte... Sí, iba fuerte. Venga, va. Vamos ya. Venga, vamos, ¿eh? Joder. ¿Cómo meten, tú? No es más, el italiano. Ahí está, Lesslie Sánchez. Perfecto. Ay, qué pena, tío. Madre mía, qué pena, tío. No sé por qué no le he quitado ese balón. Hala. Venga, va, va, va. Venga, va. Uf, era buena, ¿eh? Oh, te la llava, te la llava. No sé por qué no le he quitado el espérico. Oh, oh, oh. Oh, qué pena, tú. Te la estoy dando a la X. Ah, qué pena, tío. Venga, vamos, ¿eh? Atrás. A ver, a ver, a ver... Bien, buenísima esa. Ahí va. ¡Eh! Madre mía, yo ya no sabía a quién iba el balón ese. ¡Ah, qué pena, tío! Vale. Venga, va. Vamos a ver, la sacan ahí en largo. Vale, mía, mía. La toma. Esa es buena. Qué buena esa. Nada, fuera de juego. ¡Ay! Te la había dado a ti y todo, ¿sabes? ¡Ah, fuera de juego! Madre mía, pues se estaba quedando chula, ¿eh? Sí, sí, estaba muy bien la jugada, tío. Venga, va, va. Ahora estamos llegando. Sí. A ver, si es que no han dado tiempo a llegar, tío. Al principio. Va a empezar partido y penalti. Uy, ahí han metido mal la pierna, ¿eh? Ahí, ahí. Venga. Toma ahí. ¡Bolo! Venga, va, va, va. Bien, buena. Voy a llevar. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Hala, tío! ¡Ah! Porque me estaba presionando, me cago en diez. Pero muy buena, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Hay que ganar este partido, ¿eh? La podemos remontar a Italia. Sí, 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 se puede sobrar. A ver, a ver. Vale, vale, nuestra. Bien. Perfecto. La despejada, porque hay que controlarla sin suicidio. Ya, ya. Bien, vamos. Qué buena, Isa. A ver si llego. Uf. ¡Ah! ¡Que soy yo otra vez, tío! Eso no me lo esperaba ya, tío. Eso no me lo esperaba, tío. Por eso he tirado. ¡Hala! ¡Joder! ¿Por qué se ha cambiado, tío? Si lo tenía ahí... No lo sé. Para rematarla y ya está. No lo sé, tío. Que soque más rápido puede haber peligro. ¡Hala! Ah, por lo sano. Ya verás, me has tirado hasta mí hasta por lo sano. ¿Sabes, güey? Que te he hecho 3 kilos de lag en el pelo, joputa. Venga, vamos, ¿eh? Venga, va. Hay que ganar este partido. A ver con el puto jara este. Venga, vamos. Vamos a poner uno... Pongo yo a Alexis. Pongo a Alexis yo debajo. Vale, vale. Oye, madre mía, la contra como... Mira, estás viendo al que hay arriba que hay uno solo. Selecciona ese y ponte la línea del centro del campo. ¡No, tío! Esto es increíble. Venga ya. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Se puede aún, tío. ¿Eh? Sí, sí, sí. Madre mía, qué golazo del salón. Tío, es que esa es muy enano, tío. Esa que has cogido. Muy enano. Aunque hubiera sido alto da lo mismo. No, se lo hubiera parado. No. Sí. No, no la para. Sí, en los corners... Que sí, coño. Que no. Y dale. Sí, en los corners el Madrid pone a Marcelo. Sí, en la altura ya ves tú. Todavía he esperado que te doblaba yo. Que André va, ¿sabes? Bien. Qué mal control, tío. Pa'l lado. Venga, va. Me voy aquí arriba con Vidal. ¡Oh! Mira mi jugada ensayada. Aquí sale. Buenísimo, me va. No, tío. Pero si le ha dado hace 50 minutos. ¡Joder! Venga, venga. No pasa nada. Venga. Vamos a ver. A ver, con Bonucci. Uf. Hola, tío. No me la quedo yo, ¿sabes? Pasa de largo el balón. Joder. Otra falta, tío. Joder, tío. Se está parando mucho el tiempo, ¿eh? En este partido. Madre mía. Joder. Ah, qué pena, tío. Cuando llega ya al final, ya... Hacen eso, tío. Tío, se lo estamos haciendo muy bien. Venga, va. No. Joder, tío. No ha pillado efecto el balón. Ay. Venga, vamos a ver. Claro que sí. Joder, falta nuestra, tío. Otra amarilla más, tío. Madre mía. Yo creo que no era ni falta, pero bueno. Venga, vamos a ver. La van a colar al área, ¿eh? No, pues no. Pues nada. Pues nada, tío. Hemos tirado tres veces y tres veces a puerta, ¿sabes? Pero es que ha sido sin peligro, tío. Venga, va. Vamos por ahí. Ah, tío. Qué pena. Se lo hubiera podido matar por ahí. Cuidado con este otro. Madre mía. Bien, 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 va. Madre mía. Y me lo lesiona, ¿sabes? Madre mía, tío. Creo que ha sido por el centro, ¿eh? Sí. Joder. A ver, ponte donde quieras o qué quieres hacer. Aquí, si quieres. Vale, voy a intentar echarse la vida a ver si sale. ¡Buena! ¡Vámonos ahí! ¡Buenísima! ¡Muy buena! Venga, va, 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 va. Bajámosle palo. Venga, vamos, Chile. Vamos. Ha comido, ¿eh? Madre mía, el portero. Sí, sí, sí. Se la ha comido, tío. Madre mía. Entre cuatro ha saltado Vidal. Mira, mira. Y llega entre todos a él, ¿sabes? Madre mía, tú. Bien, bien. Vamos. Vamos, venga, va. 2-1. Ya se puede, ¿eh? Joder. Ah, está solo. ¿Qué? No se tira bravo, tío. Y no se tira bravo, tío. Es increíble. Pero si es que... Si se está aquí toda la para. Mira, mira, mira. Míralo. ¡Mira! Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía, qué cagada tú de bravo. Nada, seguimos. Va, son solo dos goles. Se puede sobrar, pero, tío. Ya, tío. Pero no debería haber subido al marcado dos, tío. Se la podría haber parado fácilmente. ¡Vamos! Venga, vamos. Vamos ahí, vamos ahí. Venga, va. Muy buena, Caimán. Muy buena. Venga, 3-2, va. Venga, se puede, ¿eh? Qué buen pase, tío. Ahí, madre mía. Qué buena. Buenísima. Bien, vamos. Venga, va, tío. Joder, los nuestros sí son golazos, tío. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Qué buena. Madre mía, vamos, Caimán. ¡Hostia, tío! Pero, ¿qué me dices? ¡Hala! Pero que... Madre mía, no va ni a puerta. ¡Lol, chaval! Va, muy bueno el pase, ¿eh? ¡Ah! ¿Vamos? ¡Ah, tío! Tío, qué paradón, tío, se ha hecho, tío. Venga, vamos a hacer la de vida, a ver si sale. Venga, va. Aquí lo tengo. Espérate, aquí. ¡Uf! Prima es corta, tío. Es que la antes la ha comido con patatas. ¡Qué buena! Madre mía, qué montón de gente de allí. ¡Holo! Le di solo un toquecito a estos centros automáticos. Entra, entra, entra. Yo estoy aquí. ¡Gabla! Eso. ¡Uf! Bien. Venga, va, va. Por arriba, por arriba esa. Ay, no llego ese balón. ¡Ay! Joder, tío, y se lo llevan a ellos. Eso es lo que más me da coraje a mí. Venga, chaval, venga, va, va. A partidazo esto se gana. Uf, me he tirado yo mal. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¿En serio? ¡Joder, esto es increíble, macho! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Esto es increíble! ¡Tío, no se ha marcado otra forma o qué? Va, pero minuto 66 queda mucho tiempo, ¿eh? Más, estamos llegando muchísimo. Es cuestión de tiempo. ¡Uy! Ahí para Alexis iba... Bueno, para Vidal creo que era. Venga, va, Caima, vamos, Marca. Fácil, ¿eh? Venga. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, van a meter otro de cabeza ya. Esto es increíble. Venga, pase de la muerte, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga, va! Coge el balón, coge el balón. ¡Hala! Bien, 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 bien. ¡Buf, chaval! Lo has partido, loco. Madre, sí, ¿eh? Madre mía, tú. ¡Qué partido, tío! Es que van ya. Pero... Yo para mí, tío, estamos siendo mejores que ellos, tío. Sí, sí. En manera de jugar y todo, tío. En el marcador no, pero la manera de jugar... Ha sido un penalti, una falta y la cantada de Bravo, el tiro de cabeza. Ya, eso es verdad, tío. La cantada de Bravo, tío. No me jodas, tío. Y el penalti ese que... Yo qué sé, el penalti ese. No digo nada del penalti porque ya sabéis todo lo que estoy pensando. El penalti así que... Sí, 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 buenísimo. Bien, 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 bien. Falta, falta. Ah, falta. Mira, pues de ahí la centramos. A ver, espérate. Me voy a poner... Mira, con este me pongo. Ponte... Va a ir... Voy a intentar una cosa que me sale el otro día. Pero no chutes. Sí, voy a tirar, pero mira, ponte más ahí. ¡Ay, ay, ay! Arrastra la defensa. Va, va para ti, que va a tirar un tiro potente. Y como es tu jugador, flipas. ¿Cómo va esto, eh? ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo, tú! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Kaiman! Abraza, abraza, abraza. ¡Abraza! ¡No, ven para acá, cabrón! ¡Me sale corriendo a él! ¡Le he dado de tacón, tío! ¡Le he dado de tacón, tío! ¡Qué buena! ¡Se ha sido buenísima, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Madre mía! Esto lo meto para mi top goal desde el domingo. ¡Qué buena, tío! ¡Golazo, eh! Increíble. Encima de Cañito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Buenísima, tío. ¡Venga, vamos! ¡Queda un gol, eh! Sí, sí, sí. Guay, partido épico, eh. Sí. Venga, ya, tío. Porque es que nos estamos sobreponiendo a lo que nos están dando, tío. O sea, a la mano. Ahí, 2-0. Ah, tío, pero esto es como todo. Hay que seguir jugando y si se pierde, se pierde, pero por lo menos... Pues sí. Muy buena esa. ¡Ay! Buenísima. ¡Qué pena, tío! ¿Me ves? No, un gol y ganamos, eh. Sí, sí, sí. A ver es cuando nos meten de cabeza. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, tío! Madre mía, qué pena. Venga, va, va. Cinco minutos, cinco minutos. Venga, 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 venga. Ay, sí se me ha ido. Vete tú, vete tú, vete tú. Yo cubro al que entra. ¿No se va, no se va? Qué bueno. Sé que se la quita, tío, y no... No puede ser. No. ¡Uf! Madre mía. Estaba fuera de juego. Fue fuera de juego porque si no... Madre mía. Sí. Qué bueno. Ay. ¿De quién es mía? Joder, tío. No sé por qué nos pitan tanta mierda, tío. Pua, qué brazo. Es que míralo, tío. Por debajo las piernas bufón, ¿sabes? Vamos, esta es. Hala tú, hala tú. ¡No! Se ha quedado a punto, tío. Se ha quedado a punto. De chuta, tío. Quítesela, quítesela. Bueno, venga, vale, ve. No hay falta de táctil. Se lo va a quitar, pero... Prefiero una falta antes que... Va, amarilla y ya está. Sí. Cinco minutos. Venga, va, va, va. Podemos, podemos. Madre mía, tú. Qué partido, tío. Vaya partido. Vaya partido. Venga, esa es nuestra. Eso es. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡No! Tío, no me jodas. Me va, va, va. Ah, estaba intentando dar pase para atrás. Pero no lo va, tío. Joder. ¡Joder! ¡Qué pina, loco! Le tenía que haber pegado racita. Le tenía que haber pegado racita, tío. Pero bueno, bien, no está mal. Por lo menos hemos conseguido el empate, tío. Y lo hemos hecho mucho mejor que ellos, tío. Yo para mí, al menos, yo me voy a gusto con el resultado, tío. Porque después de todo... Me hago la celeta con Chajal. Sí, tío. De Gary Meder, ¿sabes? Y le doy go. Dos goles de Alexis Sánchez. 4-4, tío. Vaya partido, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido ahí a tope. Bueno, pues nada, chicos. Conseguimos ese puntito, ¿vale? Un partido bastante difícil. Se nos ha puesto la cosa un poco chunga. Pero bueno, al final hemos sabido solucionarlo de nuestra manera o forma. Así que bueno, nada más. El anterior episodio lo tenéis aquí en la descripción, ¿vale? Que está en el canal de Kaima. El anterior es este. Y el siguiente episodio será en el canal de Kaima. Que lo tendréis aquí también en la descripción, ¿vale? Chicos, así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Like favoritos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.